Buenas tardes, soy Ana Lucía Duarte Flores, magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en Chetumal, Quintana Roo. Es para mí un honor el estar aquí el día de hoy representando a mis compañeros del Tribunal Agrario de Chetumal, quienes han trabajado arduamente en todo este tiempo que hemos estado en el tribunal. ¿Cómo? Bueno, pues iniciamos con la revisión de expedientes de asuntos 2019 y años anteriores. ¿Qué táctica implementamos? Bueno, pues aquí nosotros iniciamos a revisar año por año, del año que tenía un rezago mayor en cuanto a la fecha de inicio hasta los años 2019. Ahora, de estos, la complejidad de cada uno de ellos. Lo que estuvimos haciendo fue una labor de equipo. Todos los días viernes nos reuníamos por las tardes en magistratura a revisar un grupo seleccionado ya por el área de control de procesos. A efecto de revisar un número determinado, lo distribuíamos entre el personal jurisdiccional para ver qué faltaba de hacer en cada uno de estos expedientes. Esto es emitir los acuerdos dándole impulso que correspondiera en cada uno de estos. Luego, posterior a esto, el compromiso era la entrega de los acuerdos en el mismo día o a más tardar el día lunes de la siguiente semana. Ello a efecto de no generar un rezago dentro de las mismas áreas que tomaran cada expediente del que se comprometían a emitir el acuerdo correspondiente. Esto nos generó el ir avanzando en cuanto al proceso. Luego, por otra parte, de la misma forma, checar aquellos asuntos que estaban en pendientes de prueba pericial y de esta forma darle la atención correspondiente con la revisión previa del perito que está escrito al tribunal. Debo decirles que esto no es solamente labor del personal jurisdiccional. Aquí entra el personal operativo, el personal adscrito al tribunal, el que también mostró un compromiso muy fuerte para poder llegar a dar un mayor abatimiento en cuanto a los asuntos. El área de actuaría. Nosotros pensamos que es muy importante en la emisión de acuerdos, pero si estos acuerdos no son notificados en tiempo o las sentencias no son notificadas de manera inmediata, pues que nos va a generar rezagos. Entonces, hablar con el área de actuaría nos ayudó a poder invitarlos para que de manera prioritaria se dieran la notificación inmediata de las sentencias que se emitieran a cargo de los secretarios de estudio y cuenta. Esto generando que no fueran turnados de manera directa, sino por el área de control del proceso, sino de manera directa por cada secretario que se hace responsable de la emisión de la sentencia y de su notificación, a efecto de que corran los términos que correspondan para la promoción del juicio de amparo, en su caso, recurso de revisión. Bueno, pues esto es en general alguna de las tácticas que generamos para poder abatir con esos números de expedientes de 2019 y años anteriores. Decirles que el compromiso sigue los asuntos que están de estos años, de este llamado rezago agrario, siguen atendiéndose. Muchas gracias.